¡Aquí va la cerveza! ¡Aquí va la cerveza, muchachos! ¡Señor, muchachos! ¡Señor, muchachos! ¡Cerveza, cerveza! ¡Un trago, un trago, un trago, un trago, un trago! ¡Un trago! Y no podemos ir a la noche, queremos un viaje para toda la gente aquí, echándole shot A ver, a los vecinos, vamos a ver, se levanta, vamos a los nuevos borrachos Hace tanto lo mismo, para que de ese lado ¡Mobracho, bobracho, 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 bobracho! ¡Mobracho, bobracho, bobracho, bobracho! ¡Este lado ya tenemos a la mesa de borrachos! ¡Mobracho, bobracho, bobracho! ¡Arriba las cervezas de vivir que nos vienen diciendo! ¡A ver, a los mujeres, borrachos! ¿Dónde está la mujer, borrachos? ¡Mobrachos, borrachos, borrachos, borrachos! ¡Mobrachos, borrachos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hace mucho calor! ¡Mobrachos! ¡Hace mucho calor! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!